¿Qué pasó, Fermín? Quiero agradecerte que me hayas ayudado a estudiar en mate. Mira, saqué siete y ya no voy a reprobar, no voy a poder graduar. Me da mucho gusto haberte ayudado. Eres la buena onda. En serio, muchas gracias. Bueno, ya me voy a mi salón. ¿Ves? Hasta a los de otros salones les caes muy bien. Y todos en la secundaria te adoramos. Porque eres la más linda. Jóvenes, tomen asiento, por favor. Y bueno, antes de empezar la clase, y como ya se acerca su graduación, van a escoger a los candidatos del salón para los reyes de la generación. Y compitan el día del baile. Así que escucho sus propuestas. Yo propongo para reina de la generación a Ani. ¿Qué te pasa, Darío? ¿Cómo, Ani? Si yo soy la más guapa del salón. Hasta me chile a las de preparatoria, eh. Sí, pero para ser rey o reina de la graduación, importa mucho la simpatía. Y a Ani la quieren todos. ¿Sí? Ani, ¿qué opinas de la propuesta de Darío? Sí, maestro, acepto. Muy bien, un aplauso, por favor. Yo propongo a Vicky, estoy de acuerdo que para que compita para nuestra reina, tiene que ser la más buenota de la generación. Oye, Rodrigo, modera tu vocabulario, por favor. Bueno, no hace falta que usted me pregunte, maestro. Claro, claro que acepto competir. Qué alegría que vas a ser la reina de tu generación. Voy a hacer cita en la estética para que te arreglen las extensiones, te hagan pruebas de maquillaje. Ay, gracias por consentirme tanto, mamá. Como para cuando lucir increíble, me pagaron la aparación del busto. Antes entraba a primera secundaria. Y ahora te voy a pagar un estudio fotográfico en el que vas a lucir divina para que voten por ti para reina de tu generación. Haces muy mal, Blanca. Nunca has dejado que Vicky viva sus etapas. No la dejaste ser niña. Y ahora no la estás dejando ser una adolescente. Y tú nunca dejas de amargarme la existencia con tanto fastidio. Voy a llamar a este tío. Papá, es que tú nunca me has visto como lo que soy, una mujercita. Ay, hija. Soy candidata por mi salón para ser la reina de la generación. Darío me propuso y acepté. Ese muchacho de veras que hace su lucha para conquistarte. Sí, abue, pero me cuesta trabajo creerle. Después de lo que pasó cuando teníamos ocho años. La gente cambia. Si Darío está demostrando sentimientos hacia ti, es probable que sea cierto. Bueno, ya es un adolescente que tiene más claro lo que siente, no un niño que seguro tomó como juego su noviazgo con Vicky. Pues sí, tienen razón. Hasta se ofreció apoyarme con todo el relajo de la campaña para obtener votos. Estoy segura que vas a ganar porque eres encantadora. ¿Me vas a apoyar? Claro que sí. Ay, gracias. Pero les confieso que no me gusta competir de nuevo con Vicky. ¿Temes que vuelva a ganarte por su apariencia? No, no me gusta porque fuimos amigas cuando éramos niñas. Aunque lo más seguro es que me gane, está muy guapa. Ay, hija, deberías dejar que mi nieta se ponga chapitas aunque sea. No, no, abue. Tienen razón Darío, tú y mi mamá. Tengo 15 años. Es la etapa en la que estoy y es como voy a ganar. Por lo que soy, no porque me parezca a Vicky. Tienes que dejar divina a mi hija. Tiene que lucir como la reina de su generación en la secundaria. ¿Secundaria? Yo juraba que su hija iba en la preparatoria. Sí, mi hija siempre se ha visto más mujercita que las demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguro vienes a arreglarte para la competencia. Sí, y te voy a volver a ganar. ¿Una niñita jamás tendrá oportunidad con una mujer? No tiene con qué hija. No te expareces así de mi hija. La mamá de Rebeca tiene razón. No hay por qué discutir. Todos sabemos que yo voy a volver a ganar. Voy a ser la reina de la generación. Y tú, como siempre, una perdedora. Voten por mí, por una auténtica reina. Muchas gracias. Vota por mí, por una auténtica reina. Vota por mí, por una auténtica reina. Vota por mí. Mira el volante de Vicky. Ustedes dos tienen que votar por mí. Vaya que Vicky sabe cómo comenzar. Está bien, es su esencia. Es ella y yo soy esta. No voy a engañar a nadie. Ni me voy a pintar, ni a hacer nada diferente. Si votan por mí, que sea por quien soy. Pásame unos volantes. Te voy a ayudar a repartirlos. Muchas gracias, Darío. Te dije que te iba a apoyar. Y yo he encantado de pasar más tiempo contigo. Vamos. Gracias. Vota por Annie. Ay, te ves preciosa. Luces como toda una mujer. Ay, muchas gracias, mamá. Todo te lo debo a ti, que siempre eniges mi ropa. Vas a ser la sensación en el baile de la prepa. Bueno, ya me voy. Esa debe ser Heriberto. Y la verdad es que, pues nada, los veo al rato. No me esperen temprano, ¿eh? No, de ninguna manera. A las dos de la mañana te quiero de regreso. ¿Qué? Pero si a esa hora apenas empieza lo bueno, papá. Ay, no le hagas caso a tu papá. Tienes permiso hasta las cinco. Ay, muchas gracias, mamá. Bueno, ya me voy, que sin el galán se me hace calabaza. Eres una inconsciente. Aunque no lo parezca, Vicky tiene 15 años. ¿Cómo le das permiso para que ande hasta las cinco de la mañana en la calle? Mi hija es una mujer y tiene derecho a divertirse. Espero que no te arrepientas de empujarla a vivir cosas para las que todavía ni está lista ni tiene edad. Como lo has hecho desde que era una niña. Estaba increíble la fiesta, pero la verdad es que yo no debía de haber bebido tanto. No te quejes. ¿No te la pasaste inolvidable? Pues sí, pero ¿qué hace que se me pasaran las copas? Y la fiesta no se ha acabado. Vamos a seguirla tú y yo solos en este hotel. Eres muy guapo. Y tú la más hermosa. Voy a ir por ti a la salida de la escuela hasta que se acaben tus clases. ¿De verdad? Sí, preciosa. Oye, Fernando. Vicky, te quiero. ¿Me quieres? Déjame demostrártelo. Pero es que es mi primera vez. No te preocupes. Te voy a cuidar. Heriberto, hace días que te hablo ni nada. Ya van varios recados que te dejo en tu buzón y nada más no me hablas. Ni me contestas los mensajes que te he mandado. Heriberto, ya este fin de semana es mi grabación y solamente quiero saber si vas a ser mi acompañante. Hasta haciendo corajes te ves guapísima. No me moleste, Rodrigo. Si no te vengo a molestar, al contrario. Si quieres yo te puedo acompañar a la graduación. ¿Estás loco? Tú no estás a mi nivel. Vale más mal acompañada que sola, ¿no crees? Nada más de pensarlo. Hasta se me revolvió el estómago. Vicky, ¿qué te pasa? No, no te preocupes. No te preocupes. ¡Ani, apúrate, nena! ¡Mi vida! ¡Estás reluciente! ¿Te ves tan feliz? Sí, mamá, ahí lo estoy. Te ves lindísima. Gracias por ser mi acompañante al baile. Al contrario, me moría de ganas porque me dijeras que sí. Cuídala mucho, Darío. Sí, la voy a cuidar, señora. Siempre. Pues vámonos. Seguro va a ganar la competencia. Hija, apúrate. Se nos hace tarde para irnos a la fiesta. Volvió a devolver el estómago. Te vas a estropear el maquillaje y el peinado con tantas ideas al baño. No estarás induciéndote el vómito tú misma, ¿verdad? Ay, claro que no, papá. Pues no sería raro con todas las cosas que te dice tu madre sobre la comida desde que tenías ocho años. Papá, yo no soy bulímica. Simplemente he tenido náuseas últimamente. Porque no cuidas lo que comes y quién sabe que te llevas a la boca. Siempre te he dicho que te cuides. No para que te enfermes como insinúa tu papá, sino para que luzcas divina. No con esa cara que traes. Vamos, en el camino te doy una manita de gato. ¿Podemos pasar primero a una farmacia? Es que necesito comprar una pastilla. Sí, te doy dinero y te bajas a comprar lo que quieras. Apúrate. Que apúres. Ani, 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 Ani. Ani, 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 Ani. Su atención, por favor. Atención, por favor. La votación para rey y reina de la generación ya se ha contado. Y tenemos a los ganadores. El rey de la generación es Pablo Luna. ¡Bravo! Y la reina de la generación es Annie Albarrán. ¡Tú no me puedes haber ganado! ¡Me pide! Así es, Vicky. Sin maquillaje, sin un cuerpo espectacular, sin absolutamente nada más que la simpatía. Te gané. Y no necesito nada más. Gracias. Gracias. Hoy brillas de una manera espectacular. Candilas. ¿Qué cosas dices, Darío? La verdad. Llevo varios meses diciéndotelo. Nada de que me das chance. La verdad es que tú también me gustas. Siempre me has gustado. ¿Vas a aceptar salir conmigo, mi reina? Sí. Sí acepto. ¿Vicky? 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 ¡Venga de paz! No pasa que vengan todo a burlarte en mi cara. Vicky, yo sé que para ti es muy importante, pero no pasa nada. Es solo una experiencia de vida. ¿Qué sabes tú de experiencia? Si eres la reina de la noche. Mira, tú y yo nos comenzamos desde el kinder. Fuimos muy buenas amigas. Te regalo mi corona si quieres. ¡No me importa tu corona! Tómala, ándale. Me sentiría mejor coronada si tú y yo volviéramos a ser amigas. Yo estoy embarazada. ¡Estoy esperando un hijo! Que no sé cómo le voy a decir a mis papás. Ahorita vengo, Ani. ¡Ahorita vengo, Ani! ¡Ahorita vengo, Ani! Virgen de Guadalupe, ayúdame a echarle la mano a Vicky. Fuimos amigas de niñas y Vicky no es mala. Solo está equivocado. Te suplico, Virgen de Guadalupe, que me ayudes a que Vicky haga lo correcto. Que no se sigue equivocando por sentirse... ¡Jujercita! ¡Qué rosa tan bonita! Seguro Darío la trajo y con la emoción del baile no nos dimos cuenta que la dejó aquí ¿Qué pasa, hija? Nada, mamá Para ser la reina, ¿no estás muy emocionada? Es que Vicky me contó que... ¿Qué? ¿Qué? Que está embarazada, está panicada y no sabe cómo hablar con sus papás Ay, esa muchacha ya se está tropezando de que siempre ha corrido Mamá, quiero ayudarla Aconsejame, ¿qué puedo decirle? ¿qué puedo hacer? Invítala a desayunar Yo ya no sé qué hacer No sé cómo decirle a mis papás que estoy embarazada Y lo peor es que ni siquiera sé cómo yo me fui a meter en esta bronca Te adelantaste en todo Desde que tenías ocho años te maquillabas, te pintabas el pelo No puede ser Te brincaste la etapa de ser niña, sin orientación Y caíste más rápido en los problemas de un adolescente Vicky no actuaba con mala intención No, no fue toda su culpa No te apures Nosotras te vamos a apoyar Vamos a hablar con tus papás ¿De verdad? Gracias ¿Estás embarazada? Sí, papá Yo la acompañé a realizarse estudios Vicky está esperando a mi hijo ¿De quién? De Heriberto Pero no lo pude localizar desde la noche en que tuvimos relaciones Es tu culpa Por vestirla de la manera en que lo haces Por maquillarla como si no fuera una niña de 15 años Yo nunca le dije que tuvieras relaciones con nadie ¿Por qué orillaste a que las tuviera? Le aceleraste el proceso a tratarla como una mujer Y este es el resultado de que no hayas permitido que Vicky viviera sus etapas Yo quería consentirla Maquillarle la cara a nuestras hijas Ponerles extensiones, que usen tacones Es una manera de sexualizarlas cuando apenas tienen 7, 8 años Todas mis amigas les hacían fiestas de paz a sus hijas Yo no podía ser la excepción Pero una fiesta no es tan grave El asunto es que lo adopte como un modo de vida Que una niña de 8 años se comporte diariamente como una mujer Porque se está brincando su infancia El embarazo precoz es producto de acelerar todo este proceso Yo solamente quería que mi hija se viera bien No debemos preocuparnos solamente por la apariencia de nuestras hijas Debiste hablarle de otras cosas Ser mamá y no solo amiga Hablarle de los peligros de caer en la anorexia, la bulimia De la sexualidad y los métodos de protección Mamá Papá, yo no sé qué hacer ¿La ven? Es una niña de 15 años que reacciona como niña de 15 años Aunque se vea como una joven de 20 Nuestras hijas deben desarrollarse física, intelectual y emocionalmente al mismo tiempo Hija, discúlpame Pero de ahora en adelante seré más estricto para que tu mamá no te siga causando daño, ¿ok? Perdóname, hija Nunca pensé que te estaba lastimando Tantas veces me lo advertiste, Rebeca Y yo te taché de loca Discúlpame Muchas gracias, Ani Por apoyarme y por venir aquí a hablar con mis papás Gracias Es lo que hacemos las amigas Apoyarnos Yo me ofrezco a darles terapia para que juntos salgan adelante de la prueba de vida que tienen enfrente Gracias, Rebeca Gracias Lo importante es vivir nuestras etapas como niñas, como adolescentes Sin adelantarnos porque nos sentimos mujercitas Cada vez con más frecuencia las niñas nos convertimos en mujercitas por nuestra forma de vestir, actuar y movernos Lo que antes tal vez era inofensivo, que una niña se disfrazara de mujer, hoy es algo de cuidado Porque en la mayoría de los casos nos coloca a las niñas como objeto sexual Afectando nuestro desarrollo físico y mental Jugamos con muñecas semidesnudas La ropa que nos compran parece más de mujer que de niña Adoptamos bailes de moda con movimientos sensuales Inapropiados para una niña No disfrutamos de nuestra infancia porque apresura nuestro desarrollo Muchas veces son nuestras mamás las que nos colocan en esta situación Y no se dan cuenta que al no tratarnos como niñas También nos están adelantando que caigamos en problemas considerados típicos de los adolescentes Como la bulimia, la anorexia y el embarazo precoz El tiempo es muy sabio y coloca cada cosa en su justo lugar No lo adelantemos Dejen que como niñas vivamos nuestra infancia Sin nada que ponga un tinte sexual a la inocencia Ingenuidad y caridez de un anime Poniéndolos en peligro cuando se nos quiere ver y tratar como a Mujercitas ¡Ay! ¿Cómo te fue en la reunión con tus amigos, hijo? ¡Qué maravilla, mamá! Nos pusimos a jugar semana inglesa y por fin pude avisar a Daniel ¡Ay! ¿Te le declaraste? No, mamá ¿No? La verdad no me atrevo ¡Octavio! ¿Quieres ser mi novio? ¡Claro que sí! Es lo que más he deseado estos tres años de la trepa Ya llevamos un mes de novios y parece que fue ayer cuando te me declaraste Y ha sido el mes más hermoso de mi vida Tonto, ¿y tú qué nada te atreves a hablarme? Bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? No tiene nada de malo Yo también tengo ganas de estar contigo No podía dormir de la emoción ¿Cómo te fui con Daniel? Pues estuvimos a punto de... Pero no puede Ay, hijo Tienes que bloquear lo que te pasó ¿Qué haces aquí? Ya salí de prisión Pero si te condenaron por diez años Mi vida tiene que continuar Le quiero continuar a lo largo de ustedes ¿Estás completamente loco? ¿Que ya se te olvidó que violaste a tu propio hijo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.